Oh Señor, en Ti he confiado, pongo en Tus manos mi espíritu. Oh Señor, en Ti he confiado, pongo en Tus manos mi espíritu. Oh Señor, me has redimido, y en Ti se alegra mi corazón. Oh Señor, me has redimido, y en Ti he confiado, pongo en Tus manos mi espíritu. Oh Señor, me has redimido, y en Ti he confiado, pongo en Tus manos mi espíritu. Oh Señor, me has redimido, y en Ti he confiado, pongo en Tus manos mi espíritu. Oh Señor, me has redimido, y en Ti he confiado. Oh Señor, me has redimido, y en Ti he confiado, pongo en Tus manos mi espíritu. Oh Señor, me has redimido, pongo en Tus manos mi espíritu. Oh Señor, me has redimido, y en Ti he confiado, pongo en Tus manos mi espíritu.